que me llamó muchísimo la atención y es que se reunió, la junta directiva estaba y se reunieron en el centro del campo e hicieron una oración todos. Creo que es una de las directivas, y ahí está el gol anulado, a Iván Baragona, de lo que hemos dicho nosotros, es una directiva que tiene las cosas en orden, pero sí se han equivocado, se han equivocado, como cualquier directiva ha cometido errores. De eso tienen que aprender, hacer autocrítica y comenzar a ver hacia otro lado, rumbo a la próxima temporada, si no quieren volver a hacer sufrir así a su afición, que realmente es una enorme afición la del Platense. Ganó, hizo lo que tenía que hacer, cierra el torneo o está cerrando el torneo. ¿Con buenas sensaciones para ustedes? ¿Recupera sensaciones el Platense? No, 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 no. Para mí de eso quería hablar, precisamente. Porque un resultado es importante y es lo más importante en el fútbol. Una golondría no hace verano, Nelson. Por eso mismo lo he preguntado. Porque tampoco es como que sea el nuevo Platense. No, no, no. El nuevo Platense puede ser... Hasta el otro torneo. Hasta el otro torneo, si la junta directiva le dejan a Juan Cortés, que lo tienen que dar. Que lo salvó. Que lo tienen que dar. Y le dan los recursos necesarios para que él arme el equipo. Incluso hay que hablar de refuerzo. Si habla de un jugador uruguayo que milita en el verde de Belice, se está especulando que pueda venir para el cuadro del Platense, para el próximo torneo. Hay que recordar que Omar Rosas no lo recupera por la intervención quirúrgica. Se lo pierde. Entonces, carece de... La verdad es que Cortés sabrá lo que va... Si le da la continuidad, lo que va a llevar de refuerzo, lo que necesita el equipo para volver a ser... Si la danista... Ese fue el gol de Edgar Valladares, por cierto, el único gol del partido. Y que le tienen que levantar un monumento a Valladares, allá en algún lugar de la plaza de... ¿Usted le daría la confianza a Juan Cortés? Sí. Si me lo pregunto, yo sí. Sí, claro. Si lo trajiste ahorita, para salvar el barco, lo ha salvado, déjalo trabajar, pero dale recursos para trabajar. Claro. Totalmente. Y yo sí, yo le daría la continuidad, porque creo que toma el equipo en un momento crítico, no cualquiera se echa ese trabajo al hombro, lo hace, lo enfrenta con muy buena actitud y lo termina salvando. Porque, a ver, más allá de lo que vayamos a hablar más adelante de Chalatenango, Platense sabía que tenía que ganar. Consiguió dos victorias importantes, Juan Cortés. El Jibo va contra Marte y hoy contra el 11 Deportivo en una jornada clave también del fútbol salvadoreño. A ver, Daniel Roxelbo, dime tú, ¿qué te pide? Pues no pudo de visita. Y el 11 Deportivo. Salón de Ovejas, ¿eh? Y el 11 Deportivo, en los últimos partidos, como decimos, se descuajeringó, ¿verdad? O sea, se descuajeringa cuando tenés un libro que querés mucho y de tanto leerlo y abrirlo, se te empiezan a salir los folios y las costuras y todo lo que... Ese es el descuajeringue. Siento que en las últimas fechas del campeonato... ¿Pero lo puede haber empatado? ¿No le atacaron pelar a Yamal? Sí, o sea, tuvo el penal... Sí, pero perdió. Sí, pero perdió. No, pero lo que pasa es que hay manera... O sea, yo entiendo. Pero vos sabés qué manera de perder. Yo estoy de acuerdo. Pero ya llevaba dos partidos seguidos perdidos. Entonces... Entonces ahí tiene que venir... Y seguramente ya lo hizo. Claro. Porque él se saliendo de Águila. Lo tuvo que haber hecho ayer, hoy o mañana. A veces está la lucha entre los jugadores y el cuerpo técnico, ¿viste? A veces genera esa lucha. Yo más lo que quería era, pues sí, lógico, anotar para también en su cuenta personal... Y terminar en la tabla de goleadores. Sí, no, pero yo, ¿sabés qué digo? Que a veces, a veces, está esa lucha en donde el técnico jala orejas, pero también hay... Y a veces, y no me lo van a dejar mentir, que los jugadores también es como bajarle los decibeles que acaban en la cancha y mandamos nosotros. O sea, también puede ser mensaje, ¿no? Entonces, tienen que a veces ese tiré afloje, limar un poquitito las asperezas, ¿no? Porque a veces también el jugador no está de acuerdo con algunas cosas del técnico. Así como el técnico no está de acuerdo con algunas de las cosas de los jugadores. Y eso todo el mundo lo sabe y no estoy descubriendo absolutamente nada. O sea, por ejemplo, ¿no se te ocurre que en algún momento digan, miren, muchachos, en estos últimos tres partidos vamos a tratar de no lesionarnos, no tener mayor inconveniente? Si estamos hablando de nocio deportivo, pero ni por la cabeza se le puede pasar a Aérez dos en Prada. Ok, perfecto. Bueno, o sea, ese tipo de situaciones, ni por la cabeza. Es que ese es el detalle, ¿no? Porque yo creo que en un momento tan clave, Tom, en un momento tan clave del torneo, ya dos derrotas consecutivas es como para ponerse a pensar y decir, ok, logramos lo que queríamos, nos salvamos, vamos a clasificar, pero, ojo, vamos a la parte más complicada del campeonato. Y si ya estás ahí, tampoco es solo llegar por llegar. Sí, es que sabes también, Nelson, voy a compartir con lo que tú mencionabas. Lo que sucede es que también aquí varios de ustedes decían que el once deportivo era el equipo más constante, más regular. Más constante. Y sí, y lo sostenemos. Y lo sostenemos. Pero se le cae en los momentos claves. Las últimas dos veces. Las últimas dos veces. Sí, pero es que sabes, Tom, también. Es un momento clave para asegurar una... Pero eso no quita lo que hizo antes. Ajá, yo no estoy diciendo que... Pero yo te digo, se le cae en esto porque, ojo, el once deportivo estuvo a punto, incluso Camila, de escalar al segundo lugar. Sí. Con la combinación de resultados, ganándole al Águila, ganando este partido. Pero, se le cayó el equipo. Sí, pero yo no diría que se le cayó. Yo diría que el equipo se le relajó. Entró un confort. Entró en la zona... Muy bien. Entró en la zona de confort. Le dijeron, bueno, ya hicimos lo que teníamos que hacer. Exactamente. Bajaron un poquito. Exactamente. Entonces bajaron la intensidad. Vino un par de jalones de oreja. Tal vez a los jugadores, insisto, no les gustaron cómo les jalaron las orejas. Entonces mandaron el mensaje. Estamos con vos, pero mandamos nosotros. Pero, o sea, ¿me entiendes? Ese tira y afloje que existe en todos los planteles. ¿Eh? Que existe. Pero sí estoy de acuerdo con vos. Entró en esa zona de confort. Sí. Por eso lo que hablaban en el sonido, decíamos el otro día, el jalón de oreja de Eric contra Águila, ¿no? Sí. Sí, contra Águila. Le quitó la racha positiva en el Simón Magaña. Sí, le quitó el invicto allá en el Simón Magaña. Bueno, vamos a continuar con más nosotros acá en la polémica. Me voy del otro lado del set con el señor Daniel Rux del Boque, seguramente está no tan contento con el resultado, pero sí con haber salvado la categoría. Dale.